hola chicas y chicos como están sean bienvenidos a este viernes de diseño y bueno yo sé que el día miércoles también le subí otro diseñito pero bueno era un diseño patrio y es que la verdad no quería dejarlo pasar así que bueno en esta ocasión también voy a hacer este diseño que ustedes ya saben este diseño ya tiene mucho tiempo que se los mostré les gustó mucho este pero sinceramente no lo había subido porque no sé el ángulo en el que lo grabé como que no me gustó tanto y dije no tal vez no lo grabé o más bien no lo suba pero dije bueno me lo han estado pidiendo mucho así que dije bueno lo voy a subir aunque el ángulo no me haya gustado tanto pero aquí se los comparto con mucho cariño ya saben que si ustedes lo llegan a recrear me encantaría ver su hermoso diseñito y bueno aquí voy a estar usando el acrílico natural de la marca organic también voy a estar utilizando este color verdecito con decoración que es de la marca este mia secret y créanme chicas que este acrílico es uno de mis favoritos me encanta demasiado antes de yo iniciar con el canal de youtube me gustaba mucho utilizarlo pero bueno al menos a mí en lo personal me es un poco complicado conseguir acrílicos de la marca mia secret aparte de que no estoy como que muy familia familiarizada con la marca así que bueno no sé muchas de las tonalidades hubo un tiempo en el que era muy sonado aquí en la ciudad de méxico y este y había una que otra colección que me gustaba mucho pero la verdad me era muy difícil conseguirlos ahorita y no sé si donde compré este acrílico todavía lo sigan vendiendo o estén actualizados en lo más nuevo de la marca yo sinceramente no pero bueno trato de cuidar mucho este acrílico porque me encanta también estoy utilizando un acrílico de decoración que es de la marca fantasinels es de la colección mateo la verdad esa colección también está bellísima desafortunadamente pues no tengo un vídeo para poder ser los mostrar porque bueno esta colección ya tiene mucho tiempo que salió pero la verdad está muy muy bonita y bueno voy a estar utilizando el acrílico de la colección mateo en área de cutícula vamos a hacer como un baby glam ya saben este este tipo de glider va en área de cutícula y se difumina con algún otro color voy a estar utilizando el cover de la colección rose gold bib de guapísima y bueno voy a estar haciendo también bueno con el acrílico natural y con el de mia secret que es como el verdecito como un marmoleado la verdad se ve súper bonito porque el color natural no le da como que color pero si nos ayuda como que a dar ahí un tipo de color este pues vamos a decir beteado entonces más o menos así se van a ver las uñas el acrílico mateo pues también lo voy a estar poniendo como que un poquito de color o que me dé ese brillo en las otras uñas así que bueno básicamente esto voy a estar haciendo algo que les recomiendo para el baby glam es que si ustedes van a estar utilizando el líder pues le den después una pequeña capita de acrílico cristal para que al momento de que ustedes pongan su acrílico cover o cualquier otra tonalidad pues se vea como que sea más fácil de difuminar y el color no se les quede ahí como que parchosito entonces esto es una recomendación y bueno aquí también voy a estar poniendo este acrílico este para hacer el como un tipo baby boomer un difuminado con cover así que bueno la verdad me gustó mucho como saben ya les hice una reseña también de este acrílico cover y ustedes sabrán que este acrílico tiene pues decoración tiene flake así que me gusta siento que se va muy bien con con mi color verde no quise poner una tonalidad en en durazno en color durazno o beige porque se iba a ver como que muy triste y yo lo que quería es que realmente resaltada resaltará el acrílico cover me gustó mucho el resultado las uñas pues como ustedes las podrán ver es son coffin extra largas me encantan los diseños que sean muy muy largos y que se pueda ver pues ahora sí que toda la decoración que vamos a estar utilizando pero ustedes también pueden hacer este diseño en un tamaño más cortito la verdad me gustó mucho y al final voy a estar decorando con bisutería así que quédense hasta el final del vídeo a ver este hermoso resultado recuerden que me apoyan mucho en el canal si se suscriben para mis chicas y chicos que vayan vayan siendo nuevas en el vídeo o bueno más bien en el canal les las invito a que se suscriben activen la campanita de notificaciones o tal vez no eres nueva en el canal pero no te has suscrito así que te invito a que lo hagas de verdad que eso me ayuda mucho sus likes me ayudan a que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido recuerden que me gusta mucho mostrarles todo lo nuevo que va saliendo en el mercado las decoraciones las tendencias y bueno todo lo que tenga que ser relacionado con las uñas la verdad me gustó mucho el resultado se me hace muy llamativo muchas chicas piensan que traer diseños así muy llamativos pues sólo son para ocasiones especiales pero como yo siempre se los he mencionado en vídeos anteriores si a ustedes les gusta algún diseño sin importar la temporada pues háganselo no esperen a que sea una fecha en especial y bueno aquí sigo aplicando el acrílico cover que es el número 1 de guapísima la verdad me encantó mucho esta tonalidad como les he dicho este tipo de covers con decoración están como que en tendencia es lo de ahorita tener como que muchos flakes muchos pues esta decoración iridescente en las uñas está mucho de moda así que pues si ahí por ahí tienen un acrílico con este tipo de decoración úsenlo porque de verdad da un toque muy muy bonito a las uñas y bueno ya limé obviamente encapsule porque bueno como mucho de estos acrílicos tienen decoración pues hay que encapsular para que al momento de limar pues no se vea feo el acrílico este y voy a estar decorando todas 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 las uñas con bisutería traté de que también la bisutería no fuera como que tan pesada pero bueno al final del día pues esto brilla los cortes y todo eso pues sí sí hace que el diseño se vea mucho más este llamativo pero aún así va a ser una decoración que se va a ver muy sutil así que bueno este de nueva cuenta les digo aquí había partes este que no se grababan muy bien porque sigo buscando están pues esta forma de que se vean súper bien los vídeos pero bueno aquí se los comparto también quiero mencionarles que esta cajita de decoración pues yo la armé porque ahí tenía como que varias bolsitas de las que voy comprando entonces pues la marca lovely tiene estas cajitas en venta este yo soy distribuidora de la marca así que bueno dije me voy a comprar una cajita y voy a meter toda esta decoración este en esta cajita ustedes ya la habrán visto en muchos otros vídeos pero por si ustedes tenían la duda también tengo otras cajitas en venta en mi tienda en línea por facebook también por aquí en cajita de descripción les dejo todos los enlaces a todas mis redes sociales este y también el whatsapp para que ustedes puedan también ver este mis productos así que bueno ahí les dejo el dato y bien la verdad que se ve súper bonito estoy utilizando cortes de figurita en una tonalidad tornasol estos aritos dorados que la verdad le dan mucha vista al diseño estos son como que un básico ya en en nuestra mesita de trabajo la verdad se ven súper bonitos es importante que recuerden que no pongan brillo sobre los cristales porque si no se opacan pero si sería importante poner o rodear los aritos o más bien si poner gel en los aritos porque estos a veces si se llegan a despindar unos y otros no pero bueno este si ustedes ya los tienen identificados si si tienen en su mesita de trabajo pues ponganles brillo para que no se se hagan este feitos y la verdad que si duran mucho a mí me encantan y yo aquí pues estoy aplicando el glare de fantasines y con este mismo este estoy aplicando la bisutería ya les he hecho un vídeo de cómo adherir pues toda esta decoración de de moda los cristales las figuras kawaii estoperoles y todo eso pero bueno yo aquí lo estoy haciendo de esta forma con el gel porque como es un diseño de práctica pues no 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 me interesaba tanto que duraran los los cristales porque al final del día pues retiro las uñas y las guardo entonces que si se van cayendo los cristales pues no importa pero bueno si ustedes hacen este diseño ya sea en una clienta o para un muestreo pues ya que se quede fijo pues si traten de asegurar toda esta bisutería con gel de construcción o algún gel mucho más espeso incluso hasta con acrílico cristal pero sólo para estas figuras que son mucho más pesadas pero bueno aquí miren qué hermosa tonalidad de verdad que el verde este tipo de verde se me hace súper elegante la verdad me encanta este no sé ustedes pero la verdad a mí sí me gusta como ya saben al final voy a estar dando pues brillo con el clear que este es ideal para dar brillo a las uñas acrílicas no para los geles porque si no pues no no lo va a proteger se va a craquelear y no nos va a proteger pues ya sea el diseño o el gel entonces pues si es importante que quede bien este claro que el leer es para acrílico y bueno aquí nada más quise poner en la decoración en las uñas de en medio porque bueno ya las otras tenían el color verde entonces ya se iba a ver muy muy atascado entonces bueno la verdad a mí me gustó el resultado de estas uñas aquí les dejo el resultado final si les gustó mucho este diseñito no se olviden de darle like a este vídeo compártanlo con alguien más que les pudiera interesar ya saben síganme en todas mis redes sociales gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videito bye